¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo no estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar antes el capítulo número 19 de... Bueno, 19... 6... 7... 7... 7... ¡Coño! Bueno, a ver... Literalmente el capítulo 18 fue un poco bonito y meh, ¿sabes? Porque dije, oh, ¿van a contar algo de mi querida tía Sabrosona? Pues no, contar un poquito de tía... Después se centró en Sara que la piden... Se la declaran a mi querida hijita Sara... ¡Me la respetas, hijo de puta, eh! ¡Me la respetas! Bueno, que en verdad no hubo más cosas al capítulo, es que literalmente fue... Tía y el resto ayudan a Sara en la cita. Luego descubren que el pibe estafa a chicas que son nuevas en el amor y las engañan. Pobre mija, las faltan al respeto, es que sois unos hijos de puta. Y bueno, luego todos se quieren vengar, lo hacen, ayudan a Sara, le toman su medicina y se caga y se jode. Y ya está, ese fue el capítulo, la verdad es que no hubo más cosas. Y luego que Mónica dudó de tirar sus dotes de seducción... Caso error, Mónica, caso error. Luego a pedir ayuda con ¿sabes quién? Ya sabes quién con pedir ayuda a Lali. Lali, 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 sí, Lali. No me voy a decir más. Pero bueno, literal, el capítulo fue eso, es que nada más. Fue Tía ayudando a Sara y ya está. Poca cosa más. Y Sara contenta... Después de que vienes al sensei y todo. Poca cosa más. Y el anime me gustó de Tía, otra vez la nerfean, porque obviamente aquí la han buffeado por 500 a Tía en el anime y luego en el manga novela ligera, pues no. Pero bueno, que me ha gustado el capítulo. Ayudando a mi hijita Sara. Pobrecita, cómo me la hacen daño. Pobrecita. Y repito, es que no hubo más cosas, la verdad. Luego, como he dicho, el ending me gustó bastante. Muy bonito visualmente y buenísima la canción y poca cosa más que decir. Así que Ale, vamos al capítulo 19. Vale, es el capítulo número 7. A ver. Yo me esperaba, repito, de verdad, gente. Me esperaba más para el capítulo. O sea, que hubiese sido un poco más de información, pero en verdad no hubo nada, de verdad. No me han dicho nada que día. ¡Wow! Pero no. Vale, capítulo número 19. O 7. Archivo Aneto de Éxtasis. Tengo un trabajo a tiempo parcial para una misión. Aneto se infiltrará en un restaurante de la ciudad. Sus compañeras que acompañaban al vigía presentaron un lado inesperado de Aneto. A ver, vamos a ver a mi querida, a mi otra hijita en versión sádica. Por mí estupendo, a mí me la pela. Yo soy feliz, como ve a mi hija en modo sádica, ¿eh? Me la pela bastante. Si llegas en modo normal, pues no. A ver, vemos aquí a Aneto que está... Digo, a Aneto de Aerna que cagó. ¡Guay, no! Se ha puesto la misma imagen. ¡Gracias, eh! ¡Gracias, hijo de puta! ¿Desde aquí? Pues desde aquí. No, me está sacando la misma otra vez. ¡Hijo de puta! ¿Aquí varían? Ah, aquí varían. Vale. A ver. Ahora sí, coño. Vamos a empezar a ver aquí a mi querida Aneto, estoy contenta, estoy feliz. ¡Mírala, mi hijita! Luego Aneto proponiendo algo en la mesa, con el resto escuchando. Impactadas. Y creo que no falta nadie, ¿no? No, están las ocho. Luego Lili en plan de cagó. Y Erna cagó. A ver, Lili. Cagaste. Siempre cagas. No sé pa' qué era Lili. Luego vemos aquí a Sibila y creo que es... Tía que están cagadas. Aneto en modo elegante a la de Francia. Y luego Erna con su mala desgracia. Que parece ser que en esta misión tanto Erna como Lili van a ser Meidos. Y pues tenemos que tocar a Tía y a Sibila, pero se quedan también cagadas. Por cierto, me acabo de acordar, justo que he visto el cosplay ahora de Erna de Meidos. Pues en el capítulo anterior, al final se muestra que me acabo de acordar. Que, a ver, bueno, todos sabemos obviamente de que Grete tiene en alta estima a Tía como maestra de seducción. En este caso le usó la táctica el conejito. Que rico, por cierto, referencia a la promoción que tuvieron las chicas en modo conejita. Grande Grete. Y luego estaba Mónica hablando con Klaus en ese momento. Pero, pero, Grete aparece en modo conejita. Y Mónica dice, pero no es tu talla. Y yo digo en plan de, me la pela. Grete está rica, la miras como la mire, es de igual. Pero bueno, poco más que decir. Ese pequeño detalle que, de verdad, no hubo más cosas, la verdad. Grete quería coger con Klaus en modo coneja. Que encima hizo referencia a los conejos. Pero bueno, repito, poco más que decir. Yo aquí lo dejo a ver que nos trae el capítulo para mañana jueves. Y, bueno, vemos que se va a centrar en Aneto. Así que, vamos a ver que tal. Y, obviamente, preparando para la misión fatídica que se espera para las chicas. Poco más que decir, ¿eh? Poco más que decir. Así que nada más. Yo aquí lo dejo y nos vemos. Ale, hasta la próxima.